Bienvenidos al episodio número 16 de su podcast de pesca bien trincado. Me acompaña siempre mi brother José María Blas. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema interesante, que me parece muy interesante explorar. ¿Qué significa ser un buen pescador? Antes de empezar a hablar del tema, vamos a hablar de que no es que nosotros nos vayamos a sentar aquí y a decirles a ustedes, ser un buen pescador significa esto, esto y esto y esto. Simplemente vamos como a explorar la idea, que como lo hemos dicho otras veces, la idea del podcast es esa. No es que nosotros vengamos aquí a decirles cómo son las cosas. Platicamos del tema, lo exploramos desde diferentes puntos de vista y platicamos al respecto. Y ustedes en sus comentarios nos dicen también qué piensan al respecto del tema, qué idea tienen ustedes. Cada Cabeza es un mundo y somos dos pescadores amantes de la pesca y de la redundancia, que no tenemos la verdad absoluta. Exactamente. Y que nos interesa mucho saber qué dicen ustedes, porque también como pescadores, pues bueno, enriquecemos la plática. Pero bueno, ¿qué significa ser un buen pescador? Yo creo que es una pregunta que a simple vista pudiera parecer muy sencilla. Así como que, no, fulanito es muy buen pescador, siempre saca mucho. Ok, analicemos un poquito más. Siempre saca mucho dónde o cómo. O él es muy buen pescador, pero siempre saca mucho, pero el otro no saca tanto. Pero los pocos que sacan suelen ser muy grandes. Es una pregunta que tiene mucho que ver con la forma de pensar que tenga cada quien, ¿no? Claro, exactamente. Es una. O cómo veas tú las cosas, qué es más importante para ti, si una cosa u otra, como el ejemplo que acabas de poner. Que real sea, mejor sacar más o sacar más grandes. Entonces es algo muy interesante, la verdad. Es que para empezar es como, es un poco como los deportistas. ¿Quién es el mejor jugador, vamos a poder decir, de fútbol? Bueno, de fútbol no porque en el fútbol hay diferentes posiciones y hacen cosas diferentes. Pero en el básquetbol, donde todos defienden y todos atacan. ¿Quién es el mejor jugador de básquetbol? ¿El que echa más canastas o el que es mejor defensivo, que evita que el otro equipo meta canastas? Digo, es una analogía a lo mejor muy rara, pero lo que quiero decir es que todo es subjetivo. Todo tiene que ver con la persona que lo mire. Y como dices... No, ya te iba a decir yo, Michael Jordan, Michael Jordan, Michael Jordan. Para mí también, de hecho. Para mí su majestad, Michael Jordan, es el mejor de todos los tiempos. Pero, pero no porque siempre metiera a todas, sino porque también era, aparte era muy buen defensivo. No, no, era una... Pero eso es... Eso es otro tema, sí. Ahorita va a entrar Tim Lebron y no sé qué. No, no, eso sí es un tema muy, muy drásticamente. Sí, no, no, nada que ver. No gusta salirnos un poco del tema aquí en... Ahí sí lo hablamos. Pero ahí es demasiado. Ahí no la hablamos, la verdad. No, no, sí, es una pregunta que cada quien va a tener una respuesta para ello, ¿no? Pero lo que queremos es como que ver todas esas respuestas posibles de qué es ser un buen pescador. Sí, como que verlo de diferentes ángulos y analizarlo. O sea, no descartar nada. O sea, darle una oportunidad real a cada uno y hablar al respecto. Entonces, ok. Ok, ya hablamos. Primeramente, lo básico es, va a decir a alguien, no, pues el mejor pescador es el que pesca más. Bueno, pero hay pescadores que se especializan o que siempre... Porque, ahí te va. Yo conozco pescadores de manglar, por ejemplo, que ellos pescan de una manera solamente, con un tipo de señores solamente. Y te lo juro que son expertos en llenar hieleras de puros parritos de 500 gramos. Entonces, bueno, que el hecho de que llenen una hilera de puros parritos de 500 gramos ya, para empezar ahí, para mí no lo hace tan buen pescador por otros motivos. Pero hablando de la eficacia de sacar pescado, sacar 50 de 500 gramos, una persona que cada vez que vaya saca uno de dos kilos, en mi libro o en mi manera de ver, me parece a mí mejor pescador. Porque yo preferiría sacar uno de dos kilos cada vez que voy a sacar 50 de medio kilo. Sí, sí. Esa pelea que te da ese pescador es... Claro, claro. Después de 10 pargos de medio kilo, dices tú... Exactamente. Quiero flojera, quiero algo más. Claro, exacto. De hecho, yo creo que después de cinco ya es como que ojalá salga uno mejor. Sí, sí, sí. Entonces, y el de dos kilos lo recuerdas. Lo recuerdas, lo platicas. No, ese lo tienes en la mente, ¿no? Exactamente. O el de tres, ¿no? Pero bueno, es una manera de ver las cosas. Pero a la vez... En ese sentido está la cuestión de qué foto te tomas. ¿Te tomas una foto con un parquito de 500 gramos o con 100 de 500 gramos? Ajá. O como que la que más le hacemos alabanza o no sé, o más likes o lo que sea. No sé por qué pesca. Es que cada quien pesca por una forma diferente. La que te pones de perfil en Facebook, en Instagram. La que pones en tu oficina, en el taller. Cada persona que es pescador, dependiendo de su oficio, por lo general llegas y me ha tocado a mí ver en un taller donde están. Llegas a un taller y ves una foto con un bata que... Digo, no se usan mucho ahora las fotos impresas, ¿no? Pero si vas a imprimir una foto... Va a ser la que sea la talla grande, ¿no? Claro. La mayoría de la gente. Sí, la mayoría de la gente, exactamente. No van a poner una foto con 100 parquitos de 500 gramos ahí todos muertos. Digo, para empezar... Bueno, ahorita entramos por ese lado. Pero vamos a retroceder un poquito. Entonces, yo creo que ahí también entra el... Bueno, pregúntate, ¿para qué pescas? ¿Pescas para llevar filet a tu casa? ¿O pescas porque amas pescar? Y lo pregunto mucho como ejercicio mental. Yo le digo a la gente, este... Pregúntate a ti mismo, ¿por qué pescas? Eh... Porque... Digo, hablando del tema de Captura Libera, que es otro podcast que ya hicimos y que lo pueden checar. Pero... Pero bueno, si pescas para llevar filete a tu casa, pues él va a considerar que es el mejor pescador porque el que saca muchos pescados del tamaño que sea. Pero el que pesca por el gusto de pescar, yo creo que la mayoría van a coincidir que lo que importa es sacar las piezas más grandes. O aprender a filtrar. O aprender a... A... Filtrar un poco y buscar las piezas más grandes. Sí. Bueno, vamos a algo que va medio de la mano. Que... Los récords de la... De la... ¿Qué es G? De la IGFA. IFA. Y IGFA. No hay récord... No es récord de quien saca más. Es el récord de la pieza más grande. Buen punto. Buen punto. A lo mejor para récord Guinness eso sería otra cosa muy diferente. Para los que no saben, la IGFA, que no recuerdo qué significan exactamente las siglas, pero es la federación que... Que lleva el... Que lleva el registro de los récords del mundo por especie. Pues el récord es por pieza. Por tamaño, por pieza. O sea... No es por... No es por... Por cantidad. Sí, fulanito sacó 100 pescados en un día. No, no, no. Este es... Digo, es una forma de verlo, ¿no? Habrá quien diga, no, es que para mí un buen pescador es el que saque mucho. Bueno, pero ahí estamos hablando, por un lado, sobre el pescador. Y esto es de cómo produce. Pero va más allá de eso, esto. No, claro. Entonces, es una manera de verlo. Otra manera de verlo es quién es mejor pescador. La persona que toda su vida ha pescado en el mismo cuerpo de agua. Y es muy bueno pescando en el mismo cuerpo de agua, en el mismo lugar. Y suele pescar mucho ahí. Y le va muy bien. Y él puede ser muy buen pescador, pero solamente pesca ahí. Es muy buen pescador regionalmente hablando. Ajá. Es reconocido en... Vamos a hablar aquí localmente. El Maviri. El Maviri, no. O en una presa, digamos, en el fuerte. Ah, él, sí. O lo que sea. Lo que sea. Un lugar. En un lugar específico. Pero solo pesca ahí. ¿Quién es mejor? Él o la persona que... Bueno, que se anima a arriesgar y se anima a ir a pescar a lugares que no conoce. Y a mí me parece que también tiene mérito el ir a pescar en lugares donde no conoces. Es que, por ejemplo, vamos hablando por la pesca de lovinas, ¿no? Que las presas de aquí, pues... En Sinaloa casi todas son muy similares. Pero se da mucho con los guías. Son muy buenos para pescar la presa en la que trabajan porque se dedican a dar guiadas de pesca, ¿no? Claro. Tienen sus puntos. Y la pescan muchísimos días al año. La pescan muchos días al año. Por muchos años seguidos conocen la presa en el nivel más bajo, en el nivel más alto, por lo cual les da los puntos piedras o estructuras o sumergidas. Y las han visto. Las han visto, han tenido pescas en esos puntos anteriormente y son muy buenos para pescar esas presas. Ok, es un buen pescador, pero si no se atreve, ese es mi punto de vista, ¿no? Si no se atreve a irse a pescar una presa totalmente diferente, ya sé, un lago chapala, que se pesca muy diferente de cuando estás aquí, sin tener información alguna, ir a encontrar y descubrir la pesca por sí mismo, para mí eso es un buen pescador. Un pescador que se adapta a condiciones diferentes, busca la pesca en esas condiciones y la encuentra. Claro. A que, ok, si tienes un mérito, que conoce la presa ahí toda su vida está trabajando ahí, pues oye, un carpintero que tenga 40 años trabajando la madera. O que tenga 40 años haciendo sillas. 40 años haciendo sillas. Va a ser buenísimo para hacer sillas, pues entonces va a ser buenísimo para pescar ese lago. Ajá. Ahora, hay gente que ahí se mantiene, pero si tienes la oportunidad de atreverte a ir a buscar otras partes y la encuentras, es donde dices tú, cabrón, este brother se adaptó a las condiciones de otro lago. Sí, logró descifrar. Logró descifrar. Aplicó su conocimiento para resolver algo, no tanto, simplemente repitió lo que siempre ha visto y por descarte lo empezó a hacer. Sí, sí, sí. Digo que también tiene su mérito, por supuesto, el decir, es que yo tengo mucha experiencia aquí y eres, pero ahí no, yo no diría, lo que pasa es que es muy buen pescador, lo que pasa es que es muy bueno para pescar ese lago o conoce muy bien ese lago, pues. Sí, sí, sí. En el caso, pues sí. Hacer buen pescador es donde entra lo que le decimos, bueno, de punto de vista nosotros, ¿no? Van a decir, es que eso sí es muy bueno, pues sí, pero ahí, siempre saca mucho, siempre saca mucho, pero ahí. Bueno, ahorita acaba de aclarar un poquito, vamos a hacer un pequeño disclaimer, un break. Voy a hablar también por José, porque lo hemos platicado y sé que también opino lo mismo, pero nosotros no nos consideramos buenos pescadores. No, o sea, o sea, nosotros somos personas que amamos la pesca, nos gusta mucho la pesca, pero tú me dirás, Jorge, tú eres un pescador, o qué tan buen pescador te calificas o te consideras, yo me considero alguien que ama la pesca, si soy buen pescador o mal pescador, número uno, no lo sé, número dos, tampoco me quita el sueño ni me interesa, no me interesa ser considerado un buen pescador. A mí me interesa conocer mucho su de pesca, porque me gusta, porque me apasiona, por gusto mío, no porque yo tenga que demostrarle o decirle a alguien que soy bueno o mal pescador. Entonces, pequeño disclaimer, no, estamos hablando de eso y lo estamos explorando, pero en ningún momento pensamos nosotros que somos buenos pescadores, que somos mejores que nadie, o sea. No, no, para nada. No va por ahí. Tenemos nuestra experiencia y es todo lo que tenemos, nuestra experiencia y nuestro amor a la pesca. Somos dos personas hablando de pesca. Si ser buen pescador significa que vas a castear desde las seis de la mañana hasta las, hasta de sol a sol, estoy muy buen pescador. Si ser buen pescador significa ser aferrado y estar casteando así la pesca esté del nabo, estoy muy buen pescador. pero no, como dice Jorge, no buscamos el reconocimiento o como hay mucha gente que... Así como que, hey, por favor, reconozcan que yo soy buen pescador, que sí hay mucha gente. Sí, sí, aquí estoy yo, aquí, aquí, el ego, el ego de los pescadores es aguas. Cuidado, es esa parte. No, no es, no es que nosotros, vaya, yo creo que, pues conocemos gente que realmente admiramos. Ah, claro. Y que dices tú, para mí este cabrón es muy buen pescador. Y, y ellos mismos son los mismos, son los primeros que también no les, o sea, o más bien, no buscan ese, no buscan que nadie les reconozca nada. Ellos saben si pescan o no pescan y, y, y yo creo que también ellos mismos así como que subestiman su capacidad de cierto modo, pero bueno, eh, ahorita entramos también a ese tema, pero a lo que voy es, eh, vaya, entiendan que todo lo que estamos hablando en este podcast o en este tema o en este episodio no viene desde un punto de vista de nosotros vamos aquí a decirle, a decir quién es buen pescador y quién es mal pescador. O que no, nosotros tenemos nuestras opiniones, nuestros gustos, nuestros criterios, que no son otra cosa más que gustos o criterios personales, pero si vamos a tratar de, de, de ver este punto, este punto de vista desde diferentes ángulos, ¿no? Eh, tratando de explorar lo más que podamos. Si ustedes, existen algunas otras maneras por las cuales ustedes consideran que alguien es buen pescador, que consideran que se nos olvidó mencionar en este podcast, pues digan en los comentarios, pero pues bueno, seguimos. Para mí, un buen pescador, un buen pescador es una persona que el poco, mucho conocimiento que tenga, lo comparte, eso también es lo importante, lo comparte, lo, lo transmite, te ayuda a ti. No es celoso de su conocimiento. No es celoso de su conocimiento, exactamente, te ayuda a la persona, en especial cuando es una persona novato, te ayuda a ser un buen pescador, te ayuda a enseñarte cómo hacer un nudo, te ayuda, te ayuda de distintas formas a que tu día de pesca sea mejor y te pasa esos tips que tenga, como les digo, sea mucho o poco el conocimiento que tenga. Para mí, un buen pescador es esa persona que te comparte. Totalmente de acuerdo. Yo creo que todo buen pescador, cuando ve a alguien que va empezando, inmediatamente se acuerda de cuando él iba empezando y si tuvo alguien que lo explicó y que le ayudó, se acuerda de la bondad que ese otro pescador le tuvo a él y que le explicó y él trata de hacer lo mismo, de pasar ese favor a alguien que va empezando o si en su caso él no tuvo a nadie que le enseñara porque él se enseñó solo o porque él tuvo que averiguar solo, recuerda y dice a mí cómo me hubiera gustado que alguien me hubiera enseñado esto y se toma el tiempo de explicarle. Yo no conozco una persona que yo respete como pescador que no le guste compartir lancha con un novato. Ese asunto porque también he conocido gente que dice no, pues yo me gustaría pescar pero es que yo casi no sé. Eso no es problema. Si te gusta, ¿sabes qué es un mal pescador? Que vayas a pescar y que digas ay, no está jalando nada, regresémonos. Eso es un mal pescador para que veas. Muy mal pescador. Ese es un mal pescador para que veas. Sí, sí, sí. Quejarte del calor, quejarte los mosquitos, quejarte de la desmañanada, de que no sé qué, o de que no está picando. O sea, digo, todos nos quejamos de que si no está jalando, ay, qué mal está eso y le estás buscando, pero que tú digas ay, ya vámonos porque no está jalando. Es un mal pescador. Bueno, cuando vemos de mi manera de ver, ¿no? Sí, sí. De acuerdo. Pero cualquier persona que le guste esto y que lo respete porque también está el asunto de... Compartimos una afición y esta afición pues es de divertirnos o de gozar con un lugar o con un... ¿cómo es la palabra? Bueno, con un lugar que es de todos, que es el mar o el agua o lo que sea. Entonces, pues también es como que no es tuyo. No es como cuando vas a jugar fútbol y compras una pelota y es tu pelota y lo que tú haces con tu pelota es tu bronca. Pues, o sea... Sí, sí. No, no, no. Aquí es... Todos vamos a divertirnos con un ecosistema o a disfrutar de un ecosistema y tenemos que cuidarlo. Entonces, también eso también implica para mí... Ser un buen pescador. Ser un buen pescador, claro, claro. El... El... Cuidar, el no contaminar, el... El... Vaya, no les voy a decir yo. Es que tienes que liberar para ser buen pescador pero tener un poquito de conciencia de que la pesca no es nada más para ti. Bueno, para mí sí. Para mí un buen pescador tiene la conciencia de liberar. No les voy a decir que lo hagan o no pero desde mi muy particular punto de vista yo creo que un buen pescador sabe qué llevarse y qué no. Exactamente. Sí, yo no te voy a decir que un buen pescador tiene que liberar todo. Es lo que me refiero. No, no, no. Para ser un pescador no significa que tienes que liberar todo. Pero si no liberas nada encuentro muy difícil considerarte buen pescador. ¿Por qué? Porque, número uno, el recurso no es solo tuyo, es de todos. Es una. Dos, llevarte todo implica que mañana no pescas. Entonces, si eso a ti no te importa significa que tú no amas la pesca, tú amas comer pescado. A mí también me encanta comer pescado, me gusta mucho, pero como ya hemos hablado en otros podcasts y este mismo ejemplo lo he dicho, también me dijeran en tu vida vuelves a comer pescado pero vas a tener pescas padrísimas todos los días de tu vida, las mejores pescas de tu vida todos los días. Te lo juro que como puro pollito y carne, pero ni modo, ni modo, y soya o lo que sea y no como pescado otra vez en mi vida. Pero si me dijeran vas a tener todos los días de tu vida tu congelador lleno de pescado y nunca vas a volver a pescar, pudranse todos, muéranse, no quiero nada, o sea, claro, claro, yo quiero pescar, a mí lo que me gusta es pescar, ¿no? Entonces, por ese lado yo creo que un buen pescador está consciente de eso y cuida el recurso, cuida el recurso para futuras generaciones y para futuras pescas propias, ¿no? Otro ejemplo de un buen pescador, un buen pescador es una persona que se atreve a hacer distintas pescas. Oh, claro. Es muy conocido de mucha gente que dice, no, es que es buenísimo para pescar lobina o buenísimo para pescar en aguas interiores espargos, es muy bueno, ok, y ha pescado otras cosas, no, no le gusta. Claro, yo sí puedo reconocer, él es muy bueno para pescar lovinas, ok, está bien, pero... Pero para mí eso no lo hace necesariamente un buen pescador en general, o sea, no la burbuja de lo que es la pesca de lovina, no la burbuja de lo que es la pesca, pero un buen, o sea, se está hablando de un buen pescador en general, para mí. Pero también entendamos también que no todo el mundo tiene, pues, la posibilidad de ir a probar diferentes pescas. Bueno, a ver, ahí va otra, un pequeño disclaimer, una cosa es que no tengas cerca la posibilidad de hacer otras pescas y otra cosa muy diferente es que te encasilles en esa pesca y porque no quieres no la haces. O que desacredites otras pescas. O que es más o menos para donde voy. O sea, un buen pescador para mí se atreve, digo, tenemos la fortuna, van a decir, pues ustedes qué fácil, ¿no? Que tenemos el mar a 15 minutos, bueno, aguas interiores, ya el mar está cerca, tenemos lagos muy buenos a... También a... relativamente muy cerca. Una hora, dos horas. Entonces podemos pescar lovina, en el río podemos pescar carpas, mojarras, aguas interiores, espargos, en altamar, marlin, dorados, o sea, hay muchas opciones que hacer. Ahora, aún así, habiendo gente que tiene todas esas opciones cerca o al alcance de su mano, hay gente que no le interesa porque dice que desacredita lo que vas a decir tú, la otra pesca. Claro, o sea, tratando de defender su pesca, desacreditan a otras. Entonces, para mí, un buen pescador intenta o al menos busca la forma de aprender otras técnicas. ¿Por qué? Otras técnicas o otras pescas. ¿Por qué? Porque esas técnicas que aprendas en altamar o en aguas interiores o pescando mojarra o pescando carpa o pescando sin desacreditar ninguna porque cada una tiene su esencia, lo suyo, por eso existen. Por esa gente que las practica. Por esa gente que las practica. Entonces, entre todas esas, de repente, alguna técnica te va a servir para hacer la técnica o la pesca en la que tú eras un experto, entre comillas. Eso, eso por supuesto. Te va a hacer un mejor pescador. Un pescador más completo, ¿no? A fin de cuentas. Pero lo que estamos diciendo ahorita a mí me parece un punto muy importante. Claro que me parece a mí que tiene mucho crédito el pescador multiespecies el que practica muchas pescas. Pero no todo el mundo vive en un lugar donde se pueda. de acuerdo, de acuerdo. Pero algo que sí para mí inmediatamente me identifica así como que no, tú, o sea, que le quita puntos para mí cuando escucho a alguien empezar a hablar mal de otro tipo de pesca. Lo hemos escuchado mucho el pescador de lovina que dice no, en el mar no tiene chiste porque piensan pesca de mar y automáticamente pescan troleos. Ese trolear que aburrido. O al revés, también lo he escuchado mucho, pescadores de agua salada que dicen pescados feos, verdes, que ni jalan las dovinas. Están encerrados, es bien fácil agarrarlas. Comen lo que sea, lo que sea. De cualquiera de las dos maneras a mí me parece que eso sí como que quita puntos. Así como que yo cuando escucho a alguien hablar así inmediatamente como que respeto un poco menos su opinión. ¿Por qué? Porque a mí me parece que los personas que amamos la pesca, que nos gusta la pesca, cuando alguien te platica de otra pesca, quieres saber más. Sí, sí. No seas como que eso no es lo que yo pesco o esa pesca está muy lejos, nunca la voy a vivir. No, no, platícame. Tú sabes eso, platícame más, quiero saber más. Quiero aprender de otra cosa. Quiero aprender. Como me gusta la pesca, me gusta que me platiques de pesca y suena espectacular o lo que sea. Porque también lo he visto. no sé. El ejemplo ahorita que dices eso, en algún momento me platicaban de la pesca de fly y yo decía qué aburrido. Porque pescabas, pensabas en truchas. Sí, o sea, yo decía qué aburrido. Ojo, cuando de repente me empiezan a platicar de que pescan con fly gallos, que pescan con fly, yo, ¿qué? Y que empiezas a ver. O sea, muchas veces lo dices sin siquiera conocerla como tal, pues. Entonces empiezas a ver tú la forma, el feeling que da. O te platica alguien que la practica. Alguien que la practica y lo escuchas, lo ves, cómo se emociona, cómo te platica que la pelea se siente como si realmente lo hicieras con tus manos. Sí, sí. Entonces dices tú, ah, cabrón. Sí, sí, o sea, por ejemplo, yo creo que te refieres a esto, nuestro brother Patricio, saludos para Patricio. Él pesca con mosca en agua salada y nos platicaba que no, no tienes idea, dice, lo que es clavar un atún, un marlin con mosca y nos platicaba algo que alguien que nunca ha practicado la pesca con mosca, pues cuando yo nunca había reparado en eso que decía, no, no, es que con la mosca tú clavas con, no clavas con la caña, clavas con la mano, a fin de cuentas, tú tienes la caña es para colocar la mosca, ¿no? Y después para pelear, pero, pero en el momento en que ya colocaste la mosca, lo comió con tu otra mano, jalas y clavas la mosca con la mano, entonces tú sientes que topa el pescado y el primer reacción del pescado tú la sientes en tu mano, directamente tú. No la sientes en la caña, no es como cuando vas troleando y se lo lleva a la lancha, no, lo sientes en tu mano, dice, no tienes idea el poder de eso, es de la adrenalina de lo que a mí me gusta de la pesca con mosca, dijo, dijo Patricio. En cuanto dijo eso Patricio, o sea, ok, 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 ya, esto ya suena un poco más interesante, ¿no? sí, pues bueno, todas las pescas tienen algo, eso también es muy importante. Dicen que están en la élite de la pesca y son la... Ellos están en otro planeta y de ahí para abajo dice que nadie... Y a todos los ven... Sí, por arriba del hombro diciendo que las pescas que hacemos los demás no sirven para nada. Pero seamos sinceros también, así mismo son muchos pescadores, o sea, el de mosca ve así a todos los demás y el que pesca... El de agua salada, el de marlin... El de agua... El marlin ve así a todos los demás, a todos los que pescan otras especies. El que pesca desde embarcación ve así a los que pescan de orilla y muchas veces el pescador de surf que es muy bueno para pescar al surf ve así al que pesca en orilla porque, qué fácil en el ancho, yo los pesco desde la orilla y luego el que pesca con señuelos ve así a los que pescan con carnada. Y al que pesca con carnadas pero con caña ve así a los que pescan con la línea en mano. La verdad es que de repente el ser humano así es, ¿no? Entonces, todo lo que acabo de mencionar que en el momento en el que tú tratas de ver así también estás mal y digo, en el momento que eres así no solamente eres mal pescador, yo creo que eres mal ser humano. Mal ser humano, sí, mala persona. Mal ser humano, pero sí, dentro de la pesca hay muchas personas que caen en eso. Entonces, de entrada sí, ser buen pescador también significa entender que el mundo es más grande la pesca que tú practicas. Sí, te encasillas, te encasillas mucho en eso y te cierras. Te cierras, en buena parte por lo tanto. Te cierras, inclusive, deja tú que te cierras a probar cosas que te pueden hacer amar más la pesca. Es que yo creo que principalmente hay personas que se meten a la pesca no porque les guste la pesca. Ahí viene el título o el adjetivo de los chavos por el mame. Sí. Se meten por el mame. Por el mame porque está de moda porque se topó. Yo he conocido gente que dice que le gusta la pesca o dice que es pescadora y ya cuando los demás te das cuenta que lo que les gusta es algunos un pretexto para subir una llanera a una lancha e irse a trolear todo el día a tomar. Esa es una. Dos. Me conocí de gente que lo que les gusta es el golpe a su ego o la inflada de ego que les da la pesca. Lo utilizan como una herramienta para alardear y para pensar que son mejores que los demás. Entonces, eso también se ve mucho en la pesca. Hay personas que les dicen que les gusta la pesca como dices, el mame. Están como de moda o en el grupito de amigos se puso de moda y pues bueno, comparto que soy pescador y me compro la playera más chingona. La playera, la caña más fregona y lo que sea, ¿no? Pero bueno, este, también tienes a las personas que dicen que les gusta la pesca pero en realidad lo que les gusta es llevar pescado a su casa. Pues llevar, llevar, digo, que a mí también me gusta llevar a veces pescado a mi casa pero volvemos a lo anterior de hace rato, a lo que dijimos hace rato, perdón, a lo que dijimos hace rato de que llevar a veces pescado a tu casa es una consecuencia que a veces sucede de la pesca más no es la finalidad de la pesca. O cuando menos así lo veo yo, ¿no? Sí, lo comparto. Ajá, cuando menos así lo veo yo. Yo conozco personas que yo considero excelentes pescadores y si algo tienen en común es que ninguno de ellos se creen que eres un pescador. No lo dicen. A ver, ¿qué es ser un mal pescador? Ahí un poquito con eso. Si tú dices que tú eres un buen pescador, créeme que deja que tus logros o tu pesca o lo que sea hablen por ti. Que los demás lo digan. El ejemplo que dice Jorge ahorita, tenemos amigos que sí consideramos y yo creo que estamos hablando de la misma persona. O sea, yo tengo varios. hay varios que sí, uno de ellos, el Capi. Fernando, que los conocemos los dos. Fernando Almada que es muy buen pescador. Sí, dentro de lo que él hace es una leyenda. Es una leyenda. Sí, no le gusta que lo digas. Por eso más lo digo. Ya valió madre, ya me salaste. Ya me dijeron. Ya me dijeron. Empezaron con sus fregaderas. Pero precisamente escúchalo. O sea, cualquiera te diría no, es que Fernanda es una leyenda y diría no, Fernanda, tengo que déjense pensadas y bajen los jigs por favor. sí, sí, pónganse a pescar ya salaron el día. Ya me van a salar a la chingada. Así es. Pero es buenísimo. El conocimiento que comparte, que es parte, te enseña muchísimo. Y te das cuenta desde la manera de expresarse, ¿no? Como que cuando es muy común en las redes sociales se da mucho. subes algo o alguien comenta algo o lo que sea y luego, luego sale el experto que viene y dice eso está mal, eso se hace así, se hace asá y que no sé cuánto. Ok. Las personas que realmente saben de pesca, que yo conocí de mi vida y que la verdad es que yo considero excelentes pescadores o masters de pesca, yo creo que las puedo contar con esta mano. y los cinco lo que tienen en común, una de ellas, una de las cosas que tienen en común es que cuando les preguntas, oye, ¿por qué haces eso así? En lugar de decirte, es que así es como es o así es como jala o lo que sea, o cuando te van a comentar lo que te dicen, en mi experiencia esto suele ser mejor. Fíjate la manera de decirlo, no es, no es como yo digo así es. Son humildes al contestar. Tienen una forma. Pero es que son humildes porque entienden que la pesca es una bestia indomable. Es que el dicho de la pesca es pesca es algo que dices tú, no estás diciendo nada, pero estás diciendo mucho. Suena una burrada. Suena una burrada, De hecho, una vez mi esposa vio que decimos la pesca es pesca y se rebe y dice y las mesas son mesas y las de estas son... Sí, pero no. Sí, pero no. La pesca es pesca. O sea, es... Lo que queremos decir cuando decimos la pesca es pesca es la pesca es pesca y no es segura. O sea, la pesca es pesca y si algo tiene la pesca es que es impredecible. Sí, correcto. Obviamente, entre más te dediques a estudiar la pesca o a tratar de aprender sobre pesca, más vas a poder lidiar con las condiciones que te presenta la pesca y más probabilidades de éxito vas a tener. Pero hay días que la pesca se mamacha y es pesca y los pescados tienen la boca cerrada y la tienen cerrada. Entonces... No quieren y no quieren. Ajá. Entonces, sí, si algo tienen también en común alguien que es un... o las personas que son buenos pescadores es que no consideran que su palabra es ley por encima de todo lo demás. En el momento en el que alguien empieza con sus cosas de que yo sé y que yo sé cuánto y que no sé qué... Ay... Yo inmediatamente lo primero que pienso es... Aquí tenemos a alguien que ha de tener seguramente uno o dos años pescando. Este... O tal vez más, no sé, pues... Pero que cree... Pero que... ¿Qué sucede mucho? Al principio no sabes nada... Sobre cualquier tema no solo pesca. Llegas a un tema... Y es algo que se ha estudiado por la ciencia. Es un fenómeno que se llama el efecto no sé qué fregado, ¿no? Pero... Eh... Al principio cuando no sabes nada sobre un tema pues tú sabes que no sabes nada y no sabes nada. Empiezas a aprender un poquito y obviamente sabes mucho más que lo que sabías antes. Y crees que sabes mucho. Claro. Pues es que para ti tú sabes mucho. Antes... Antes no sabías nada y ahora sabes todo esto. Obviamente no sabes qué tanto más hay para arriba. Lo sé que para allá. Exactamente. Pero pues volteas para atrás y digo... Y dices... Ay, ahora sé mucho más de lo que sabía. Entonces... En ese momento tú crees que sabes todo y estás dispuesto a opinar y lo que sea. Conforme vas sabiendo más te vas dando cuenta ¡Ah, hijo, la guayaba! Te vas dando cuenta este mundo es mucho más grande y es muy común que conforme vas sabiendo más te vas dando cuenta qué tanto sabes y luego hasta llega un momento en el cual la gente lo... Hay un dicho muy... Muy... O sea... Milenario y es... Pero es muy cierto. Entre más sé más me doy cuenta que no sé nada. Entre más aprendo más me doy cuenta que no sé nada. Y claro... Es... En la... Albert Einstein lo dijo si no me equivoco. Creo que incluso viene desde mucho antes. Creo que estamos hablando de la antigua Grecia o algo así. O sea... Entonces... Pero... Si hay un... Un nicho o un mundo en el cual ese dicho aplica es en la pesca. Claro, pero queda con el dedo. Exactamente. Entonces... Seguramente la persona que lo dijo era pescadora. Era pescadora porque... Porque, claro, eso aplica mucho, ¿no? Entonces... Es unas maneras también así como que yo considero que para... Que... Para ser buen pescador no tienes que entender que todos los días aprendes y que todavía queda mucho por aprender. Este... Porque sí. Porque en el momento en el que tú crees que ya la sabes todo perdiste. Pasal. No, no. Sí, sí, sí. Es un... Digo, es parte no... No... Desde nuestro punto de vista no ser un buen pescador pues, o sea, el pregonar que tú los alardear el menospreciar otras pescas Es eso. Hay muchos pescadores de redes sociales o sea, cuando digo de redes sociales me refiero a los que nomás andan ahí como que en Facebook o YouTube comentando haciendo comentarios que nomás andan cazando comentarios o preguntas de novatos para burlarse. Eso es lo peor no es la forma más baja de pescador que existe para mí Sí, no, no. No, no, no. Para burlarse para contestar con una respuesta sarcástica como si ellos hubieran sabido todo desde el principio como si no se acordaran cuando ellos no sabían cuando ellos iban empezando entonces eso sí entonces a mí no me importa si tú sacas muchos pescados todos los días y sacas pescados muy grandes pero si tienes ese tipo de actitudes eres muy mal pescador. Sí, puedes tener el récord de lo que te la gana puedes ser pescar en muchísimas partes diferentes animarte a probar distintas técnicas sabes pesca de fly puedes pescar a trolleo sabes pescar pero si tú eres una persona que se burla de la gente que va empezando pero ahí te va en mi experiencia de personas que son como que multi multi especies y multitécnicas o sea como que las personas que tienen la mentalidad suficientemente abierta como para practicar muchos tipos de pesca diferentes no caen en eso no, no, jamás yo no he conocido nunca nadie que haga muchos tipos diferentes que se anime a descreditar una pesca a mí me lo han dicho mucho cuando yo lovinero toda la vida relativamente hace poco empecé a pescar en agua salada y muchos así de que que a poco no vas a dejar las dovinas a poco no vas a dejar las dovinas pinche pesca a poco ya que viste lo que era la pesca lo que es el poder y que no sé qué entonces y la primera vez que me lo dijeron pues dije bueno es cierto si tiene mucho poder el pargo entiendo por qué si te gusta más entiendo por qué te gusta más pero no me quita a mí lo que me da la expectativa de esa otra pesca claro ahora después de que una persona que me hizo el comentario de una persona que solo pesca pargos y después me toca irme al Tamar a pescar jureles de Castilla y digo ay güey esto está está más arriba que los pargos digo jalan más duro entonces digo a ver espérate y cierto los jureles jalan más duro los pargos jalan más duro que la lobina pero el jurel jala más duro que esto un marlin me hizo bofearme pelearlo X cantidad de minutos esas más metete al rodeo los toros jalan más o sea a lo que voy es yo estoy loco por la pesca y disfruto pescar una mojarra pues claro entonces no el desacreditar sea en la pesca que sea que haga que de veras amigos se ven mal caen mal caen mal no no y luego más que verse como ustedes creen que se ven bueno no ustedes porque son las personas que ven este podcast no caen en eso son personas todos aquí somos buenos pescadores son buenos pescadores pero si cuando alguien cae en eso inmediatamente ellos creen que se ven muy bien y por el contrario si te ves muy mal este es creo que un buen pescador respeta lo que el otro te dice o inclusive una buena persona no como un buen pescador sabe escuchar la opinión del otro sabe sabe analizar lo que le está diciendo y por qué se lo está diciendo en este caso este brother que pesca pargos y que a lo mejor alguna vez pescó lovinas y sacó una lovina de dos kilos no le peleó igual que un pargo de un kilo si lo que buscas es pelea pues no es la pesca para ti pero cada cosa genera una expectativa diferente o cuando ya has pescado lo suficiente empiezas a entender que no todas las pescas ofrecen lo mismo que no todas las pescas son buenas o atractivas por lo mismo la de los pargos probablemente será por explosiva y por sí la pelea corta pero explosiva que te dan con el equipo apropiado pero un pescador que toda su vida pescado en el tamar casteando este casteando así como superficiales diría la pesca de mangroves de parguitos que esa basura que de igual manera está mal también o sea desacreditarla por eso entonces vaya entendamos que todas las pescas tienen su 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 valor y que bueno yo les iba a decir entendamos que para ser buen pescador hay que aprender más no pero yo tampoco no es nuestro trabajo aquí ahorita decirles que significa ser buen pescador simplemente vaya lo estamos explorando pero si yo se considero que alguien que se anima a hacer la mayor cantidad de pescas posibles que sean a su disposición tienen mis respetos o si no tienes posibilidad de pescar muchas especies otras diferentes especies que te atrevas a experimentar a ver si puedes pescar la especie que siempre pescas de una manera diferente eso tiene un mérito muy bueno claro a fin de cuentas bueno buscaste de alguna manera variar las cosas si no puedes ir a pescar otra especie bueno este le buscas le buscas y tratas de crecer como pescador yo creo que tenemos claro que el definir que es un buen pescador es como que tarea de cada quien porque quien va a pensar diferentes pero como que si tenemos muy claro para nosotros que es no ser un buen pescador exactamente o que es ser un mal pescador que es ser un mal pescador en tanto a no nos referimos a saber metafóricamente o sea a saber usar una caña si nos referimos a a esa gente que alardea a esa gente que se burla a esa gente que pregona ellos ser los mejores pescadores digo repito cae mal o sea a veces a veces o las personas que como que quieren como ser guardianes de la pesca así como que no 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 tú solo pescas no sé tú solo pescas lovinas tú no sabes de pesca tu opinión no sabe tú no sabes de pesca yo si sé yo estoy parado yo soy un pescador y tú no y nadie más sabe nada desacreditando a los demás de lo peor y también entendamos que la pesca es algo que hacemos por diversión es un hobby entonces por consecuencia el concepto de un buen o mal pescador pues no es algo que puedas medir entonces como dijo ahorita José es algo muy personal pero cuando menos aquí en este podcast consideramos que para ser buen pescador número uno tienes que amar la pesca y amar la pesca significa no solo amar tu pesca es amar la pesca el general exactamente disfrutarla tratar de aprender lo más posible que te interese aprender sobre pesca digo que no quiero decir que solamente así puedas ser pescador vaya gente que solamente quiera pescar por divertirse y no tiene el tiempo ni la necesidad de ponerse a leer 12 horas sobre el tema válido totalmente pero va a pescar y a disfrutarla y a pasarla bien buena vibra buen ambiente buen cotorreo exactamente buena vibra con el de al lado y todo bueno excelente todo bien todo bien buen pescador el compañerismo exactamente pero pues bueno eso es para nosotros más o menos lo que sería un pescador díganos en los comentarios de ustedes que es para ustedes ser un buen pescador si están de acuerdo si consideran que estamos bien zafados y mentiras lo que importa es el que saque el pescado más grande también díganlo sería interesante no importa el cómo sino que sea el más grande o no importa el cómo pero el que saque más cada quien va a tener una percepción diferente una definición o una respuesta a esa pregunta muy distinta a nosotros se vale pero bueno al fin y al cabo lo que sí nos queda claro es que ser un buen pescador va de la mano como con ser buena persona con ser buen ser humano yo creo que eso eso va de la mano claro porque ya nos ha tocado muchas pescas en algunos lugares donde llegas y te te torres en la cara o el típico del este hay ciertas comunidades de pescadores que son muy cerradas y esas comunidades de que te ven y te ven con cara o te ven para abajo o que aplican lo que dijimos hace rato como que piensan que ellos son que lo que ellos hacen es lo mejor del mundo y como tú vienes de otro lugar donde las cosas son diferentes o todas las otras cosas es como que no pues aquí viene el güey que no sabe nada bueno porque no sé pescar en el cuchillo no significa ah no perdón este este que no sepa pescar como ustedes pescan no quiere decir que no sepa nada el clásico miren es muy claro este saber identificar bueno para nosotros el buen pescador del mal pescador en el sentido de que no me estoy refiriendo a que saques o no saques en el sentido del compañerismo del no burlarte del esos que están ahí en facebook nomás para estar tirando el hate o el tiempo de que bola de no se documentan brother hay gente que como dijiste hace rato hay gente que trabaja la mayoría de la gente que pesca trabaja tiene su trabajo no tiene el tiempo tiene su vida tiene su familia tiene su familia tiene cosas que hacer y lo hace por hobby y lo más fácil es porque veo mucha gente que pregunta y de repente hey no mames o sea ponte a investigar o dale esto hay gente que no tiene tiempo hay gente que no tiene tiempo de hacerlo entonces lo que es más fácil es preguntar así sea como se pone un carrete de spinning en una caña de bay casting o se puede es una pregunta es una pregunta que la he visto ya la he visto la he visto varias si la he visto varias veces y lo primero que tiene en esas publicaciones son como 100 me divierte me divierte ajá la reacción me divierte si o sea cabrón hay alguien que tiene una duda genuina si no lo está haciendo por mame pues lo está haciendo porque realmente no lo entiende y no tiene el tiempo suficiente de ponerse a explicarlo o porque le pareció que era un grupo de pescadores que seguramente iba a haber gente que quisiera ayudarlo e hizo una pregunta y resultó todo lo contrario claro exactamente como si te metieras a un grupo digamos de de exterminadores de plagas y tú dijeras sabes que tengo hormigas en mi casa como las elimino o sea o que se yo o sea pensó que le iban a ayudar y resultó que no resultó que los pescadores eran muy mala onda y se rieron de él se rieron de él si si eso es pésimo eso pásico y sucede más de lo que uno cree si en resumen ser un buen pescador no tendría que ver desde mi punto de vista para en mi si tienes que ser como una definición va más pues de la mano de ser una buena persona ayudar a la gente a que aprenda a pescar ayudarlas a que si traen la cosquillita de la pesca que se les haga perozarla por todo el cuerpo preocuparte a ver como los envicios de verdad por ejemplo eso sí es muy bonito cuando no pues que quise de pescar y te preocupas y dices lo voy a llevar a donde jale a donde jale para que se engrane para que se engrane claro claro y porque una vez y esto a lo mejor muchos van a estar de acuerdo conmigo una vez que nunca si nunca has pescado la primera vez que logras ese primer pez de una mojar una lovina un bicho un pargo lo que sea pero sentir esa acción en la caña hace que tu mente explote y hace que realmente te enganches y si tú eres de esas personas que ayudas a esa gente que tenga su primer captura que ate su primer señuelo que ponga su primer carrete que meta la línea por primera vez a un carrete eso eso en pocas palabras para mí es ser muy buen pescador totalmente de acuerdo digo sin dejar de lado las personas que estudian la pesca no 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 claro claro pero eso yo lo pongo o sea en un segundo término muy válido pero de nuevo las personas que a lo mejor uno pudiera pensar esos son los mejores pescadores porque siempre sacan pescadotes bien grandes y que son de los que estudian mucho la pesca y que entienden que todas las pescas son buenas o sea son por empezar los que menos les importa que alguien les diga que son buenos pescadores ellos pescan para ellos exactamente y eso es lo que yo creo que también es muy importante pesca para ti para disfrutar tú o sea de eso se trata esto no pescas para que nadie digo es muy bonito a lo mejor decir ay si viendo del que sube videos de lo que pesca pero bueno yo subo videos o subimos videos para compartir nuestras pesas y las pasamos bien no para que alguien nos diga wow que genial eres si no 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 de hecho cometemos muchas borradas nosotros también en los videos y las dejamos en los videos si o sea claro si cuando nos truena la línea un pargo una lobina o te clavas una en suelo o tres o tres cuando quiebras una caña yo quiero cañas o sea es parte de como se te sueltan los pescados claro no es por un golpe de ego no claro para nada o sea si necesitas un golpe de ego por la pesca bueno pues preocúpate por ver porque te falta esa seguridad en ti mismo nosotros somos como lo dijo Jorge hace rato somos pescadores no nos consideramos buenos pescadores como dije amantes de la pesca apasionados de la pesca nada más exactamente pues bueno yo creo que hasta aquí llega este de nuevo como les dije digan en los comentarios que opinan sobre el tema cuál es su definición de buen pescador y brother pues muchísimas gracias por acompañarnos una vez más espero hayamos contestado un poco esa pregunta que nos hace mucho para ustedes que es ser un buen pescador y pues espero les sirva un poquito la plática que tuvimos el día de hoy para les entretenga exactamente así que pues hasta aquí los vamos a dejar amigos nos vemos y nos escuchamos en el siguiente podcast y nos vemos y nos vemos